En la historia de nuestro país mujeres ejemplares han sido relegadas a un segundo plano e incluso omitidas a pesar de haber formado parte de acontecimientos de gran importancia en la república. Es por eso que en este video les vamos a contar la historia de una mujer única e incomparable que fue parte del gobierno de su época fomentando muchos cambios sociales con especial énfasis en el arte y la cultura. No sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y que me sigas en mis redes sociales para más datos adicionales de los temas que subimos cada semana. ¡Comenzamos! Marietta de 20 milla tiene varias características que nos muestra su trascendencia histórica. Desde muy joven mostró un gran talento por la lectura, devoraba libros provenientes del viejo continente y mostró además una profunda vocación artística al canto, el piano y la pintura. Entre las tantas cualidades que tenía estaba la escritura, que con gran esfuerzo y constancia sacó a la luz grandes ideas y lecciones, demostrando un elevado desarrollo intelectual. Sus ensayos van desde 1890 a 1907, donde refleja su lucha apasionada contra el clero conservador de la iglesia, defendiendo el libre pensamiento y motivando a las mujeres a que sean las verdaderas constructoras de las naciones. Por este pensamiento revolucionario para su época es considerada la primera feminista del Ecuador. Quienes tuvieron la fortuna de conocerla la describen como una mujer adorable, sublime, que tenía una inigualable belleza. Generó una apasionada llama de lucha en contra de la opulencia del hombre, logrando a través de sus pensamientos y sus escritos un cambio importante, donde la mujer reaparece con mayor tenacidad que antes. Hay que recordar que la época en la que vivió Marietta, es decir a mediados del siglo XIX e inicios del XX, se caracterizaba por ser una sociedad discriminatoria. No tenían derechos ciudadanos las mujeres, indígenas, negros e incluso los niños, que en su gran mayoría vivían en la miseria y explotados por las altas esferas sociales de la época, que estaban representadas por terratenientes, hacendados, banqueros, grandes comerciantes, militares y altas dignidades de la iglesia. En lo político, la naciente República del Ecuador estuvo en una anarquía e inestabilidad total, producto de la trágica muerte del presidente Gabriel García Moreno, que gobernó durante 15 años. Esto produjo una pugna por alcanzar el poder entre partidarios y opositores. Finalmente, asume el mando Antonio Borrero, un hombre sin fuerza de carácter para gobernar. Al poco tiempo es depuesto y no termina su mandato. Asume la presidencia el general Ignacio de Veinte Emilia, tío de Marietta, y aquí se da inicio a la activa participación política de nuestra protagonista. Fue admirada por todos los allegados al gobierno de su tío. Se casó a los 19 años y duró apenas un año su matrimonio, debido a la trágica muerte de su esposo, víctima de la fiebre amarilla en Guayaquil. Tuvo además un hijo, que lo perdió a los pocos días de haber nacido. Estos sucesos dejaron huella en su estado de ánimo, y después de cumplir el duelo, se enroló totalmente en la vida política en el gobierno de Ignacio de Veinte Emilia. Marietta participa activamente con obras en el gobierno de su tío. Fue quien fomentó la construcción del malecón de Guayaquil y el teatro Sucre en Quito. Inauguró además la costumbre de los paseos con vestidos de colores y de diseños muy llamativos por el parque de la Alameda. Así rompió con la tradición clerical que prohibía a las mujeres salir solas a las calles y vestir otras prendas que no fueran las negras y con pesadas mantas, pero contó con el apoyo de su tío, el presidente de la república, logrando que este paseo se convierta en una costumbre para las mujeres, que comenzaron a salir solas los domingos desde el año de 1878. El teatro Sucre se convirtió en el lugar de reencuentro con las bellas artes, fomentadas por supuesto por Marietta. Llegaron a la ciudad compañías de ópera, zarzuela y comedia para deleitar de ricas obras al público quiteño. Esto era acompañado por grandes fiestas y actos culturales que rescataron las manifestaciones populares, que son ricas en historia y tradiciones. Marietta de 20 Emilia se convirtió en mentora del arte y la literatura. Sabios y científicos como Wimper, Teodoro Golf y Luis Sodiro entablaron una gran amistad con Marietta. Incluso Golf en su honor bautizó una de las tres cumbres del chimborazo como 20 Emilia por su inigualable belleza. El 10 de enero de 1883 Marietta tendrá un cambio radical en todo sentido. El presidente 20 Emilia casi al finalizar su mandato quería perpetuarse en el poder, lo que ocasionó un levantamiento entre las filas opositoras. Esto desencadenó en un enfrentamiento armado de grandes dimensiones. Su tío al enterarse que las tropas restauradoras avanzaban en Quito huye a Zahuayaquil, dejando a su sobrina a cargo del centro político. Asumiendo Marietta la autoridad de gobierno presidió el consejo de gabinete, manejó a los ministros de a su antojo y tomó el mando del ejército, convirtiéndose a sus 21 años en la generalita, como su ejército la empezó a llamar de cariño por su carácter firme. Enfrentó a las fuerzas restauradoras guiando a su ejército a luchar, defendió incluso el palacio de Carondelet con revólver en mano. A pesar de las cientos de bajas que tuvo, jamás se rindió. No dejó la batalla sino hasta ser capturada. Así terminó el gobierno de 20 millas y este salió exiliado hacia el Perú. Marietta no corrió con la misma suerte. Ella junto a sus tías fueron encarceladas y recibió varias humillaciones. Ocho meses pasó en prisión. Nunca se dejó amedrentar por ningún militar que la vigilaba. Incluso portaba un arma bajo su almohada para acabar con su vida si alguien intentaba faltarle el respeto. Prefería la muerte antes que ser un objeto sexual. El 2 de septiembre de 1883 sale de prisión. No cumplió su pena completa. Sus enemigos prefirieron verla en el destierro. Viaja junto a sus tías a Lima, Perú, donde participa de la primera generación de mujeres ilustradas del Perú. Por medio de la escritura denunció los problemas sociales y participa de las manifestaciones artísticas y culturales de esta nueva ciudad, que la acogió hasta 1898, cuando el general Eloy Alfaro, presidente de la nación, firma un decreto de amnistía para que todos los desterrados pudieran regresar al país. Tras 15 años de destierro, Marietta llegó a Quito el 17 de noviembre de 1898. Recuperó sus propiedades. Su casa en la Benalcázar y Chile la convirtió en centro intelectual, donde organizaba tertulias y asistían intelectuales de la época como Numo Pompilio Leona y Belisario Quevedo. Vivía de las tertulias y de la agricultura con su hacienda Tajamar, ubicado en el sector de Pomazqui. Así podía pagar sus gastos familiares. Mantenía todavía su belleza, a pesar de los años que ya cargaba en ese momento. Practicó el piano hasta los últimos días de su vida, calmando así la ansiedad que le producía su soledad. Su luz se apagó a los 46 años de edad, víctima de una infección por paludismo. El 11 de marzo de 1907, después de un viaje al Valle del Chota. Eloy Alfaro presidió su funeral y ordenó que se le rindieran honores de general. Quito, la ciudad que tanto quiso, se llenó de gente para rendirle homenaje en su sepelio. La prensa la elogió en sus primeras planas. Se dijo que fue una mujer de pensamiento y lucha muy elevada. A través de Marietta y de otras mujeres heroicas, se muestra el rol importante que fue ocupando la mujer. Es por eso importante rescatar sus historias, para que se mantenga su memoria viva, y que siga inspirando a las nuevas generaciones, que en pleno siglo XXI todavía siguen luchando por la igualdad de derechos. Y así concluye la chuella historia del día de hoy. Hola, soy Jeremy Rosales, seguidor del canal. Si te gustó, puedes darle like y compartir en tus redes sociales. Chao. Gracias Jeremy por habernos acompañado en este video. Un saludo muy especial para los alumnos de la unidad educativa Jorge Mantilla Ortega, que me invitaron a una charla por Zoom para contarles la historia del canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Te invitamos además para que nos acompañes este viernes 26 de junio a las 19 horas en una nueva Chuy Historia Live, donde profundizaremos en la vida de Marietta de Ventimilla con una invitada de lujo que nos honra con su presencia. Susana Freire García, escritora, investigadora, guionista y conductora radial del programa Quito Memoria y Leyenda en Pacha FM. Saludos equinocciales, nos vemos pronto con otro nuevo video.